Bueno, pues vamos ahora a comenzar. Vamos, nos vamos a ir al Centro Cultura. Vamos a empezar hoy con Cultura, que nos apetece, bueno, es una exposición de fotografía y que, bueno, es realmente impastante. Yo ya se lo decía a su autora, Mireia Irazaba, que es la autora de las obras que podréis ver en Internet, en el Facebook, en YouTube, en el canal de Boon Marbella, en la televisión. De verdad que impastante. Yo, vamos, si de verdad puede dividir la sensibilidad de alguna persona, porque, bueno, es una, se trata de una enfermedad. Una compañera que, bueno, cuando le detectan el cáncer, pues le pide, le pide a Mireia que le haga fotografía de todo el proceso. Y estas son las fotos que podéis ver en Internet y también en el Centro Cultura de San Pedro de Alcántara. Hemos entrevistado a la autora y también a la responsable de Cultura, Gemma Amido. En esta jornada, muchas personas que pertenecen también, igual que ella, al foro fotográfico de Marbella, se dieron cita, pero ya solamente entrar y era diferente a otras exposiciones, porque era toda una luz muy tenue y todo el mundo estaba en silencio. Es que, claro, con estas imágenes nos quedamos sin palabras. Bueno, pues vamos a entrevistarla para conocer un poquito más de las obras. Y os recuerdo que podéis verla en el canal de Las Tardes con Elena, tanto en el Facebook, en YouTube o en el canal de Boon Marbella o en Televisión, en el número 25 o Sintonía San Pedro. Hablamos con Mireia Erazaba, ella es la autora de estas obras que estamos viendo muy impastado. Ya hemos visto a la entrada que ya impastaba ver el silencio y la oscuridad. Pero, bueno, ella pertenece al foro de fotógrafos de Marbella y son unas obras realmente impastantes. Buenas tardes. Hola, gracias por venir. Bueno, gracias a ti. No eres todo una artista. Vemos esta creación que has expuesto y me gustaría que me la definieras un poco. Parece que es una persona cercana a ti por los sentimientos que muestra todo esto, que aunque no conozcamos quién es, ya nos impasta, se nos ponen un poco los vellos de punta realmente. Me gustaría que me lo explicaras un poquito por qué esta exposición. Bueno, ella es una compañera de trabajo que al mes de conocernos se enfermó y me pidió que le hiciera unas fotos para ver las diferentes etapas por las que pasaba. Yo la acepté muy contenta, claro que sí. Y bueno, es un trabajo de un año, un poco más de un año. ¿Qué es lo que te ha sido más difícil para conseguir esto que vemos ahora? ¿Qué es lo que más difícil ha sido? Pues ver el cambio, ver la decadencia que pasaba a su cuerpo y acompañarla. Sí, algunas veces fue duro, pero bueno, estamos contentas. Y bueno, muchas personas se ven identificadas, ¿no? Entonces, le ha pasado a ellos, a un familiar que se ha visto en esta... ¿Tú habías pensado en la reacción que podía tener también el público a verla? Sí, yo creo que en todas las familias hay una historia y bueno. También que has puesto todo en blanco y negro. ¿Te gusta trabajar más con el blanco y negro que con los colores? En esta ocasión me gustaba el blanco y negro, sí, pero también a color. Pero en esta ocasión escogí blanco y negro. En la seriedad del asunto también y el respeto. También quería preguntarte si, bueno, ahora hay muchas técnicas. Sabemos que hay muchos programas para fotografía y hay de todo, ¿no? ¿Te gusta utilizar también alguno de esos programas de Photoshop o algún programa de retoque? ¿O es tal cual la vemos? Pues me gusta, para el fotoperiodismo no se puede hacer mucho retoque. Entonces, el mínimo, las luces, un poco de contraste, pero lo evito. Le evito tocar mucho la foto, la verdad. Llevas muchos años ya con la fotografía, ¿no, Miriam? Bueno, diez años. Diez años, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué, aparte de esta exposición, qué otras exposiciones has hecho? Bueno, es la primera. Esta es la primera, sí, sí, sí. Esperamos que haya muchas más y podamos ver otra cara también de la fotografía. Pero de verdad que enhorabuena porque has sabido sacar, reflejar, ¿no? Esos momentos. Con lo cual te felicitamos. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición expuesta para que quiera venir a verla? Me parece que hasta el 10 de marzo, me parece, no estoy muy segura, pero parece que sí. Muchas gracias por atendernos. Enhorabuena. Gracias. Bueno, hablamos con la responsable de Cultura y de todas estas exposiciones que a lo largo de todo el año disfrutamos, no solamente de la pintura, fotografía, también de los libros, de la lectura, de muchas cosas. Así que, Gemma, una vez más nos reunimos aquí para dar a conocer obras de artistas como la de esta ocasión, que es Mireia Irajava. Así es. Bueno, como estáis viendo, además de la expectación de un público tan numeroso que tenemos aquí en el Centro Cultural, la verdad que es un placer poder tener este tipo de exposiciones. Además, pues llevamos todo el mes de enero casi y también de febrero con los diferentes socios y fotógrafos de la Asociación Forum Fotográfico, que son verdaderos profesionales y, desde luego, pues orgullosos de tener una asociación como esta y, desde luego, pues siempre abrir las puertas y prestarles estos espacios para que puedan mostrar su arte. Además, una exposición que yo creo que hablábamos antes nosotras también, que es impactante, que yo creo que todo aquel que venga, y además porque saca a la luz una enfermedad como es el cáncer, yo creo que muchas veces hay que sacar también lo bonito de lo malo, hay que sacar lo bonito, y yo creo que ha sido capaz de transmitir al público pues esa sensación que tiene esa enfermedad a través del arte que tiene Mireia. Bueno, muchas personas, porque casi todo el mundo hay en la familia o alguien que ha sufrido pues esta enfermedad, yo creo que muchas personas, bueno, van a derramar más de una lágrima porque la verdad es que impactan, pero muchísimo, es una sensibilidad. Impacta muchísimo, la verdad, y es lo que te digo, ¿no? También muchas veces hay que visibilizar, es una enfermedad que, como tú bien dices, está ahí, por desgracia está ahí y es bastante numerosa y yo creo que hay que verlo, pues no como algo normal, evidentemente, pero sí pues demostrar que se puede enseñar desde diferentes puntos de vista esta enfermedad, ¿no? Y yo creo que, sobre todo el talento, el talento de Mireia, yo creo que, como te digo, todo el que venga, invitar a todos a que vengan a ver la exposición porque, desde luego, que les va a gustar. Bueno, vamos a suspirar honda. ¿Y qué más temas durante este mes vamos a ver, tanto en la lectura como en otro ámbito cultural, podemos hacer ya un llamamiento de las próximas cosas que van a poder ver todo el público? Sí, mira, pues mañana mismo tenemos un mes de febrero, la verdad, bastante repleto de actividades en todos los sentidos, tenemos conciertos, tenemos teatro, mañana mismo hacemos una presentación de un libro infantil en la Biblioteca de San Pedro y trata sobre la diversidad familiar, que yo creo que es un tema también muy importante, viene el escritor y es también para Martín y la tarta de chocolate, que no había dicho el título, y yo creo que es muy importante que se vean también, como te digo, que se visionen todo este tipo de cuestiones que están al día a día y que muchas veces están como en un segundo plano y yo creo que es muy importante. También el domingo tenemos a Medea con Aitana Sánchez Gijón, que es muy importante, una obra, una lectura dramatizada de este mito y yo creo que a todo el mundo también le va a gustar, también invitar, por supuesto, a que vayan a ese tributo al swing con una proyección fotográfica que hacemos en el Trapiche el próximo sábado 11 de febrero, también a través de los alumnos y los profesores del taller de Arte y Cultura y así un sinfín de actividades, también como Manu Sánchez, que tenemos el 16 y 17 de febrero, también en el Teatro Ciudad de Marbella, tenemos los clubes de lectura con los más pequeños, de cuarto, quinto y sexto de primaria, tenemos a Gabriela Montero también en el Trapiche, bueno, yo creo que es una agenda pues acorde a todos los públicos y a todos los gustos. ¿Quiere recordar la página web para que las personas que quieran visitar puntualmente lo que hay, lo que quieren visitar, vean y les interese, dónde pueden hacerlo? Por supuesto, se me había olvidado decir que mañana también, el jueves y viernes, tenemos tras los pasos del Tenorio en el Trapiche, totalmente gratuito, en el Centro Cultural aquí mismo pueden recoger las invitaciones desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y decir también que solo quedan pases ya para el jueves porque tenemos también casi el lleno absoluto y también puede agradecer a esa asociación Amigos del Teatro, que son los que van a hacer esta obra de manera totalmente desinteresada. Y ahora sí recordar esa página web que a través de marbella.es pues tienen el enlace de cultura y también las redes sociales de Facebook que sería Delegación de Cultura Marbella barra San Pedro Alcántara y también en Twitter exactamente igual. Y ahí tienen todos los días de manera automática todos y cada una de las actividades y eventos culturales que hacemos. Gracias, Gemma. A vosotros.